Ok, por la ama de este cabello serían 15 dólares, voy a decirme su nombre, por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este es el Shire. Es malucho, es precioso el cabrón. Gracias por ver el video. Un corazón de animal. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿Estás sincero? No. También se me ha olvidado aquí. Creo que era Jason, Jackson... Creo que sí, se llamaba Jason. Jason Gómez creo que era. Entre mis compañeros yo lo llamo el que casi se queda sin padre. Entiendo. Bueno, es que su máxima fue... ¿Tú sabes el que recataste? Sí, es mi padre. Yo, ah... Entiendo. Esa fue su presentación, ¿no? Un poco más o menos. Por cierto, vamos a girar que esto es una casa, esto es una casa. Esto es la casa de un compañero mío. Sí, podría haber salido por la puerta que estaba al lado, pero necesitaba saltar. Si el caballo lo necesitaba, hay que hacerlo. Era algo que... Me estaba matando por dentro. ¡Ay! Hala de aquí. Chacaba salido. Tocando todas las vallitas. Exactamente. Siempre acabo viniendo a las mismas zonas, no sé cómo lo hago. Me doy cuenta y siempre te voy a terminar diciendo recuerda que esto es zona de osos. Bueno, de momento ya pasa por aquí. No, no me he encontrado. Eh, no, a ver. Vale, no tengo muy claro qué ha pasado ahí. He mirado a la izquierda y de repente es como si de repente hubieses... Desapareció. Bueno, ahora me toca el sprint. Pues venga. Ah, que sí que me va a fundir. Que ese caballo es súper bueno en comparación al mío. Esa es parte del entrenamiento. No, esta es parte de ser gilipollas. Ah, bueno. Piensa en positivo. Al menos te pilla el doctor cerca. Y al caballo le... Es que el daño no me lo he hecho yo. El mayor daño se lo ha hecho... Sí, bueno. El mayor daño se lo ha hecho el caballo. Y el caballo tiene la cuidadora cerca también. Pobre caballo. Sí. Sí. Ay, ya está un poquito mejor. No tengo terreno de azúcar y tengo que volver a empezar el entrenamiento. Madre mía. Y por eso hay que seguir los caminos. Que eso te lo tenga que decir el doctor. Si bebés no caballes, no sé. Buen eslogan. Sí, sí. Bueno, ya vamos para la cuadra. Voy a... Voy a coger unos cuantos terrones de azúcar y unas cuantas zanahorias. Ok. Y vuelta a empezar. Creo que voy a domar al otro antes que a este. Porque esto se tarda más. Pues... Si lo ves oportuno. Por eso a menos si tarda más. Sí, sí. A tiempo estás, desde luego. Porque estamos volviendo. Pues sí, claro. Me la dejo ayer al jace que... Estos caballos suelen tardar más en el mundo más. Con las tardas una hora. Pues sí. No sé qué. Voy a entrenar primero a mi Tokaya, y luego entrenaré a este. Lo que me doy cuenta es la versión pequeñita de la tuya. Eso te voy a decir yo, digo, otra vez nos íbamos a pasar. Voy a entrenar primero a mi Tokaya. Y bastante guapete. Las cosas como son. Tenía que decirlo y se dijo, ¿vale? Voy a entrenar primero a mi Tokaya. Voy a entrenar primero a mi Tokaya. Voy a entrenar primero a mi Tokaya. Tiene que entrenar primero a mi Tokaya. Y, bueno, voy a entrenar primero a mi Tokaya. ¡Suscríbete al canal! ¡Todo bien! ¡Suscríbete al canal! 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 Vale. Además, aunque le caigamos bien al sheriff, no creo que le caigamos tan bien como para que nos quite la multa. Bueno, eh. A lo mejor estando conmigo cuela, eh. Que la mitad de trabajos y cosas que han hecho con los cadetes han sido conmigo. ¿Tú sabes? Sí. Vamos a dejar... Dios mío, estaba seca. No, no, no tengo agua, mierda. Lo que está seca es la cantimplora. Pero da igual. Sobrevive. Si ves que tiene sed, de todos modos tengo agua de sobre. Sí, no, pero tú tranquilo que está a punto de terminar el entrenamiento y... Joder, y tan a punto... No todo el tiempo termino en la frase. Soy yo o aquí hay unas cuantas cosas citadas en el suelo. Ah, sí. Eh... De hecho... Ah, yo tengo grasa ahí, si quieres que te doy. Pues la grasa viene bien porque mi compañero va a abrir una armería. Está bien. La grasa creo que sirve para... Voy a limpiar el caballo... Otra cosa no, pero... No hay nada a nivel 1. Es lo que me han pagado. Un entrenamiento. No sé si lo voy a hacer es limpiarle el caballo. Porque cuando se lo encuentre se lo encuentre limpito. Porque hay veces que cuando lo saca sale un poco... Como si se hubiese revolta en pierna, la verdad. O si lo vuelve la limpia. Se conoce que... Las piedras son mi mayor enemigo. Se ha quedado quieta delante de una piedrecita. En plan, no. Por ahí no, eh. Por ahí no paso. Ha dicho, papi, yo por ahí no... Claro, en plan. Quiero decir... No quepo, eh. No puedo pasar esa piedra muy grande. No, no. Es demasiado grande y yo en plan... Es una china. Es una piedra pequeña. ¿Cómo no pasas por ahí? No... Pues, sí. Ay... Es la primera vez que no me paso el establo. Veis. Otra cosa por la que te viene bien. Que te acompañe, para decirte... ¡La has pasado! Chao.